SIDA COLORIS 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 Sean testigos de lo que se viene Clan urbano es el que cumple, no promete Esto no es más de lo mismo, son los mismos que hacen más Rap peruano, de la más alta calidad Como el pisco, 7 colores es el disco En el género urbano, un verdadero hito Entrenamiento puro y una pizca de suerte ¡Vamos Hero Dealers! No venimos con pistolas, tampoco disparar Venimos con trompetas y fiesta patronal Música para sentir, letras para pensar Este nuevo equipo está listo pa' despegar Flows con sabor y sazón, como Gastón Pruébalo, platillo de fondo en cada función Siéntelo, hoy rapeamos con el corazón Dejamos a Perú en el mapa del Hip Hop SIDA COLORIS Los que traemos, dos proyectos de ti Lo que ofrecemos Siete colores, música nuestra Más que ando rincón con trompetas Con la colera ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos los mismos, con mucho por recorrer Soñando con tres deseos que anhelamos obtener Oye en esta base, y mañana no sabemos Con rumbo a la cima, ahí nos vemos Siete colores, los que traemos Pruebe con ti lo que ofrecemos Siete colores, y si te muestras Glando rimas con la mejor receta Siete colores, los que traemos Pruebe con ti lo que ofrecemos Siete colores, y si te muestras Glando rimas con la mejor receta Esto es Gran Urbano señores Siete colores ¡Ay! ¡Falga Sony! ¡N4 baby! ¡Y de nuevo el rim! ¡Ay! Tbase colores, y si te muestras ¡N4 baby! ¡Falga Sony! ¡Y de nuevo el rim! ¡N4 baby! ¡Y de nuevo el rim! ¡Falga Sony! ¡Para Sony! ¡Falga Sony! ¡N4 baby!